El no es el correcto No te ayuda a superar Con todos los obstáculos Las caricias, el sexo y el amor Los tapa con el dinero El no te complace Con dinero tapa lo que hace Mami, tal no te merece No merece ver sus disfraces El no te da amor Eso te lo hago yo El no te da calor Yo te pongo a mil por horas Y el no te complace Con dinero tapa lo que hace Mami, tal no te merece No merece ver sus disfraces El no te da amor Eso te lo hago yo El no te da calor Yo te pongo a mil por horas Mami, cuando quieras Si tú sabes que eres la primera No olvido a cualquiera para esa situación Ninguna movipo no se compara Con el sexo de los dos Lento, despacio, arriba y abajo Nos fuimos al carajo Tu novio no se tiene que enterar Si es que está depositando tu plata En el banco Quieres desquitarse todas las veces Que te engaño Tú sabes que el desquiter soy yo Quiso probar una receta Pa' la depresión Se la di y le encantó Él no te complace Con dinero tapa lo que hace Mamita, él no te merece No merece ver sus disfraces Él no te da amor Eso te lo hago yo Él no te da calor Yo te pongo a mil por horas Él no te complace Con dinero tapa lo que hace Mamita, él no te merece No merece ver sus disfraces Él no te da amor Eso te lo hago yo Él no te da calor Yo te pongo a mil por horas Sé que yo te mato con mi pilladera Te encanta que te amare A la cama con mi cadena Sabes que eso no es pa' cualquiera Vete a parte conmigo Donde nadie nos vea Sé que el otro mandril no te amara Si te hace sufrir Por eso vienes encima de mí Mientras que te engañas Yo te hago venir a ti Lo que se pierde el infeliz Es lo de ustedes Prendele una vela Es que hace tiempo Ya no sos un nena Te dejaba Y me espera Te gusta que te de Acapela Tranquila Más no te celas Lo de ustedes Es una pena Tienes que poner a la balanza Mi cariño y amor Con fallo y malas esperanzas Es que a uno lo cansa Que lo compren Con dinero no alcanza Él no te complace Con dinero da pa' lo que haces Mamita no te merece No merece ver sus disfraces Él no te da amor Eso te lo hago yo Él no te da calor Yo te pongo a mi por hora Si él no te complace Con dinero da pa' lo que haces Mamita no te merece No merece ver sus disfraces Él no te da amor Eso te lo hago yo Él no te da calor Yo te pongo a mi por hora Me ha permitido, me gusta lo prohibido Esta noche tú te vas conmigo Te tapas tus amigas y a mí mis amigos Tiene que ver para el olvido Ese cabrón está jodido Tranquila mi lady que no estamos perdidos Doy el amante el que está en los malos ratos El que te cura de los espantos Si solo te hace sufrir ese novato Que arranque pa'l carajo Mamita yo sé que es la noche del intimidante Tengo una experiencia que él entre esas ganas Si juegas conmigo va a perder No por el maestro Si no es el alumno que lo sabe hacer bien Mamita yo sé que es la noche del intimidante Tengo una experiencia que él entre esas ganas Si juegas conmigo va a perder No por el maestro Si no es el alumno que lo sabe hacer bien Brian Reine Con Haceta producción Estamos en la casa papi Si Ey 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 No te confases Quiero la participantes Quisiera no veras No mereces tu cita Hago de la misma Hoy lo he pido No es quien le ha capito Yo lo he pido Yo no lo he pido